Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Carrasco, monitor de trompeta de la Corporación Cultural de Puente Alto y a continuación les voy a presentar a los alumnos que cursaron el taller de trompeta durante todo el año 2020 junto con unas piezas que grabaron para todos ustedes. En primer lugar tenemos a Andrés Gutiérrez, quien nos interpreta la English Suite del compositor Robert Bernard Fitzgerald. Luego tenemos a Matías Silva, quien nos interpreta del compositor Eric Satie, La Tercera Igno 100. Luego tenemos a Victoria Uribe, que nos interpreta el segundo movimiento del concierto para trompeta de Franz Josef Haydn. Y para finalizar tenemos a Daniel Vargas, que nos interpreta el área de la Suite Nº 3 de Johann Sebastian Bach. Espero que disfruten estas piezas que han sido grabadas con mucho cariño para todos ustedes. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!